Yes and no game classic. Hello, and watch how you say your name? Chese. Are you always this cuddly? I am, yes, yes. Tengo una idea, no se puede decir. Ni sí ni no, ni blanco ni negro. ¿Jugamos? Claro. Uy, ¿estás en clase? Siempre hasta ahora, papi. Hay muchos pájaros hoy. ¿Sabes qué es cierto? ¿Están listos para jugar al ni sí ni no, ni blanco ni negro? Positivo. ¿Te gusta mirar dibujitos? Por supuesto. En tu casa, ¿son fans del asorio con leche? Eh, totalmente. ¿Me escuchas bien? Cositivo. Cositivo. Uno. Dos. Después de esto, un vaso de leche y un asorio. Seguro. En este cielo, me angusco. No, no. Peunto. No, no. No, no. No, no. Lo en apocalí. Amén. Poco. No, no. CC por Antarctica Films Argentina